Comunidad feliz, ¿de qué se trata Comunidad Feliz? Está con nosotros Rafa Cavada junto a Francisco Sánchez para contarnos entonces de esta app que sirve para administrar comunidades. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, en realidad. Con Francisco Sánchez. ¿Buenas tardes ya? Sí. Es absolutamente cierto. Estamos con Francisco Sánchez para hablar de Administradores Chile, que es una plataforma que sirve precisamente para lo que tú estás diciendo, administrar el edificio. Francisco, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué es Administradores Chile? Mira, Administradores Chile es el programa de recomendados de Comunidad Feliz y lo que hacemos nosotros entre Administradores Chile y Comunidad Feliz es lograr que las comunidades que necesitan administración nueva puedan tener a su servicio y acceso a Administradores certificados y con muy buen historial de trabajo. ¿Cómo se certifica a un administrador? ¿Cómo se lo busca? ¿Cómo se encuentra un administrador? Porque es un rubro bastante complejo, requiere conocimiento e idealmente requiere buenos antecedentes. Exactamente. Nosotros tenemos un proceso bien riguroso para poder hacer que los administradores puedan ser recomendados. Y en resumen, ellos van a tener que cumplir una serie de requisitos relacionados al buen uso también del software y también de su historial, que finalmente también se va a conectar con la nueva ley de cobrovía. Eso es súper importante que las comunidades lo tengan en claro. Entonces, una vez luego superados estos requisitos de un periodo de aprendizaje, ellos pueden empezar a ser recomendados a las comunidades que lo solicitan. Ahora bien, el procedimiento además es muy transparente, tanto en Administradores Chile como en Comunidad Feliz. Exactamente. Lo que nosotros buscamos con Comunidad Feliz originalmente es transparente. Transparamental, como dice la palabra, los gastos comunes. Y finalmente ocupar a nuestros administradores con esta misma mentalidad y para que sean obviamente finalmente las comunidades felices. ¿Cómo es el proceso? Si yo vivo en un edificio que quiere encontrar un administrador, ¿cómo se conectan con ustedes? Lo que tiene que hacer el comité o la comunidad es acercarse a la página www.administradoreschile.com. Se le iban a contar un formulario donde nosotros vamos a recabar toda la información necesaria para recomendarles a los mejores administradores y que se adecúen a las necesidades de la comunidad. Esa es la parte más importante. ¿Y usted está pensando ya en internacionalizarse? Exactamente. Lo ideal es que ya irnos a México, tenemos planes para eso, así que va a ser un plan muy interesante, un proyecto muy entretenido y que nos tiene muy contentos también. Muy bien. Por favor, nos reiteras cómo comunicarse con ustedes y cuánto tiempo se demora el proceso. Mira, lo que tenemos que hacer es, como comité o como comunidad, acercarnos a Administradores Chile, llenar el formulario y vamos a encontrarnos también por Instagram. Es la parte más importante. El plazo, el que nosotros entregamos una terna a un listado de administradores, está dentro del uno o dos días hábiles. Usted entrega una terna, entonces, y las comunidades eligen. Exactamente. Bueno, Francisco Sánchez, muchísimas gracias. Rafael, a ti muchas gracias. Monse, eso es Administradores Chile. En la página web pueden encontrar todo lo que necesitan de información si están buscando un administrador para sus comunidades. Administrador feliz. No, comunidad feliz se llama. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Francisco. 12.35, antes de seguir la conversación, pongamos atención a...